Una vez, un niño que se llamaba Juan, que no nos daba hacer los deberes, ni ir a la escuela. Hola mamá, ya he desayunado. Hoy no quiero ir a la escuela. Pues tienes que ir. El niño, obligado por su madre, tuvo que ir a la escuela y entró a su clase, la de cuarto. Jove, qué palo me da. Hola maestra. Hoy de deberes voy a ponerlo, páginas 28 y 29 del cuaderno de mates. El niño, como era muy listo, tuvo una idea. Iba a engañar a su madre. Engaño a mi madre que no tengo deberes y sí puedo jugar en el ordenador. El niño fue corriendo a su casa porque tenía ganas de contar la mentira a su madre. Hola mamá, hoy no tengo deberes. Pues ya puedes ir a jugar a tu ordenador. El niño fue a jugar a su ordenador, pero cuando subió, hizo este ruido del desbanco. Vio una lámpara y de la lámpara salió un mago. Sé que nadie ha hecho los deberes. Te voy a mandar al castillo. El niño estaba muy asustado. Se oían muchos ruidos de niños, pero tuvo una idea. Voy a hacer los deberes y me puedo ir en este castillo. Estuvo una hora haciendo los deberes y cuando salió, le dijo al mago que ya había terminado los deberes. Y entraron al castillo para corregirlos. A ver, a ver, a ver. El mago sacó un boli verde y se los corregió. Bien, este bien, este bien. A ver, a ver, todo excelente. El niño sacó un excelente y estaba muy orgulloso. Pero, ¿cómo le decía a su madre que le había dicho una mentira? Voy a decir la verdad, mi madre. Me siento muy culpado. Entró y se lo dijo. Mamá, tenía que hacer deberes, pero he hecho un sobresaliente. Estoy muy contenta, ya puedes ir a jugar. Sí, pero en vez de ir a jugar, el niño cogió los deberes para esta tarde y los hizo. Cuando ya terminó, fue a la escuela para enseñárselos a la maestra. ¡Hola! Hoy vamos a corregir los deberes. La maestra sacó también un boli verde y se los corregió. ¡Excelente! El niño sacó un excelente y estaba muy orgulloso. Y se fue a su casa saltando y cantando. ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! Ya he ido a la escuela. He hecho un sobresaliente con unos deberes. ¡Ya puedes ir a jugar! Estoy muy contenta. Ahora sí, el niño fue a jugar a su ordenador. ¡Yupi! Y nunca más se descubrió.